Desde ya, muchas gracias por el aguante a esta sesión a las jugadoras de talleres, una sesión innovadora que nunca se ha visto en la historia del periodismo y tampoco en esta plataforma. Vamos con el ping pong a las jugadoras de talleres. Ping. ¿Pong? ¿Con? Bettina Soria, ¿no? Bettina, ¿quién es la más disciplina del club? Uy, tenemos varias, varias chicas disciplinadas que les gusta entrenar, que son responsables. Por ejemplo, el League Cup de Vila es una de las que siempre está ahí, que nos faltan los entrenamientos, que está atenta a estar cerca de los profes para preguntarle qué mejorar, siempre a full en el gimnasio. ¿Quién se da mejor lo mate? Uy, ahí estamos al horno. Sí, empiezo a nombrar una, pero voy a ponerlo al número uno, puesto número uno, a Flor Pianello y después le sigue a Urrufino, que es nuestra arquera que está lesionada. Le mando un saludo muy grande y ellos dos son para mí los top, top. ¿Quién patea mejor los tiros libres? Ajá, somos varias la que pateamos los tiros libres. Sí, con trampa, eso con trampa. Bueno, yo y me pongo hoy yo, me pongo hoy yo, porque bueno, se dio el gol y me voy muy contenta por eso. ¿Quién pone la música en el colectivo? Yo, yo soy la encargada, las DJ me dicen a mí, así que ahí siempre activamos el parlante en el micro, a la ida y a la vuelta, un poquito de música siempre nos hace bien en el viaje tan largo. ¿Y qué pone, Rodrigo o la Mona? No, la Mona, por supuesto, la Mona, Rodrigo, de todo un poco, pero primero la Mona, que es nuestro embajador ahí cordobés. Gracias.